Con el ingeniero Julio Martínez Vidal, hablamos del saldo que dejó la elección de la bastonera de la Escuela de Zamba de la comparsa Arabera. Sí, la verdad que fue una noche de fiesta de la familia Araberacera. Todos lo disfrutaron, salió un buen evento. Como teníamos pensado, trabajamos mucho la subcomisión organizadora. Y bueno, realmente fue la fiesta de Arabera, de la familia Araberacera. Decimos que fue la fiesta de la comparsa porque lo hicimos todo dentro de casa como debe ser, como debe hacer una familia. Lo hicimos dentro de casa con gente de la comparsa. Y qué mejor que la gente de la comparsa elige qué es lo que quiere como la reina madre de la Universidad del Sonido, la bastonera. Elección difícil, pero solo una puede ser la bastonera. Sí, quiero hacer un comentario respecto de ese tema, una aclaración. Realmente le felicito a todas las candidatas porque la performance que tenían fue impresionante. Todo lo que se preocuparon desde su vestuario, la danza que tuvieron, cómo aprendieron o mejoraron en muchos de los casos su samba enredo. Realmente a mí me sorprendió respecto de otras elecciones que yo había participado también, que había visto de otras comparsa inclusive. Realmente todo lo que se preocuparon las chicas, el apoyo familiar que agradezco también a los padres de las chicas porque realmente hubo muchas cosas lindas. Y el sufrimiento por otro lado, por los nervios de esa noche, imagínate. Pero es cierto, en todos los aspectos las chicas pusieron lo suyo y fue muy completo y muy reñido. Sobre todo entre los jurados nos mirábamos y decíamos al final es difícil, una elección difícil. Muy parejas estuvieron todas. ¿Cómo es ser la bastonera de la escuela de samba de Arabera Belén? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada vamos a empezar a prepararnos porque ahora se viene realmente lo preocupante y grosso. Hay que trabajar muchísimo, corregir muchas cosas, pero como ya lo hablamos con el director de la escuela de samba y gente de la comisión, vamos a estar apoyándonos en todo momento y cualquier cosita vamos a solucionarlo juntos. Desafío grande pero un lindo desafío. Por supuesto, yo muy feliz porque entro hace 8 años en Arabera, pasé por todos los puestos que una comparsera pasa y bueno, esto que quería de bastonera de la escuela de samba se me dio. Es un broche, es un premio. Por supuesto, así es. 30 segundos para una síntesis final. Bueno, quiero agradecer a un montón de personas, pero principalmente a la comisión, a la subcomisión organizadora del evento, mis compañeros, al señor Federico Cheme, el gerenciador de Complejo Rivera que se brinda incondicionalmente y constantemente con nosotros, yo creo que es de Arabera Federico Cheme. También a toda la gente que apoyó, a los músicos, a los chicos de la batería que se desempeñaron muy bien, al jurado, a la escribana y bueno, en general a las candidatas que todos, como te dije, estuvieron muy bien, aportaron mucho, a los padres que les ayudaron mucho y a toda la familia araberacera que compartió esa noche con nosotros.